El mes de febrero estará pleno de eventos deportivos, así lo anunciaron las autoridades del INDER en la provincia en reunión con la prensa. Los fines de semana se efectuarán los eventos escolares y juveniles con fútbol y béisbol que ya comenzaron. Igualmente, el karate tendrá su copa moncada con carácter nacional en el tatami de la EI de Capitán Orestes Acosta a partir del día 13. Vamos a realizarla con un total de seis provincias, 120 atletas que van a participar de las primeras provincias del país, las provincias más destacadas en este deporte. Va a ser un evento de mucha importancia debido a que se va a ir comprobando la preparación con vista a los eventos juvenileros que son los Juegos Escolares Nacionales y el evento de primera categoría que va a ser en el mes de marzo. Y entonces van a venir los mejores exponentes del país y de hecho entonces será un evento de un alto nivel técnico y de preparación. El sábado 11, el equipo Santiago en las pequeñas ligas de béisbol enfrentará a su similar de yateras en el estadio Pepín Carrillo. Igualmente, en cuatro municipios se efectuarán las copas pioneriles de conjunto con el MINET en 30 disciplinas. Entre los eventos de mayores se confirma el inicio de la Liga Superior de Baloncesto en ambos sexos, el 17, y la Sala Polivalente Alejandro Urgeyes será sede de la rama femenina. Como colofón del mes serán las actividades por el 23 de febrero, con un evento deportivo-recreativo el sábado 18 en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, de conjunto con los parques municipales, y la gala cultural el propio día del aniversario, según informó el director del INDER, Roberto Reyes Rojer. Marlene Carrasco y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.